buenas noches bienvenidas bienvenidos muchas gracias por estar esta noche de séptima emisión de la guajira online un proyecto de la guajira producido por la guajira récord con andrea riso y pietro formici a la realización alessia gira y laura mortina la edición amina payares a la comunicación y dirección de jesús gomé y manuel garcía para mí es un placer poder estar al frente de este espacio tan bonito que tiene como un principal objetivo estar a vuestra vera y hacer llegar a vuestras casas un poquito de la esencia guajira y sobre todo de los artistas que con tantas generos ciudadanos acompañan cada miércoles y jueves a esta hora decía la inmensa bailarina martha graham que la danza es el lenguaje oculto del alma esta noche vamos a hablar de danza y vamos a hablar de baile de baile flamenco hoy es miércoles 27 de mayo son las 10 y 5 empezamos las cervejas ya está fría pero quieres cambio yo no miro yo lo de los socios aquí en el ordenador cuando tomate corta andrea tú te encargarás del chat no todo el culo es un insulto chicas quiero pantaláteres de todos los familiares ya estamos listas te estás preparado ya para que los fiel toros vamos ya no te da esto a tiempo empezamos en 5 minutos presento en 3 vale a ver cuidado cuidado ahora si lo ha pillado 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 esa noche hablamos con 3 almerienses 3 bailadoras 3 referentes en lo personal y en lo profesional 3 mujeres valientes que llevan toda su corta vida dedicándole su alma al flamenco que han recorrido medio mundo y que seguirán haciéndolo durante mucho tiempo porque son muy jóvenes porque no hay nada más gratificante y más bello que dedicarse a lo que se llama y porque si verlas es un placer verlas bailar te hace la vida más bonita hemos disfrutado de su arte muchas noches en la guajira seguramente volveremos a hacerlo dentro de muy poquito ellas son tres artistas queridísimas en su tierra que donde van ponen a reventar cada cada uno de los escenarios y que son queridas también y admiradas por toda la profesión para mí es un regalazo poder charlar esta noche un ratito con Nuria Martínez Inca Díaz y Azahara Herrera buenas noches como estáis hola buenas noches hola buenas noches hola buenas noches Jesús muy buenas qué alegría más grande estar aquí en compañía tan buena tan grata y tan extraordinaria qué suerte para todos están todos ¿cómo estáis? ¿en qué fase estáis? en la uno en la uno yo en la dos nos ha costado Nuria y Azahara si estáis en Madrid pero Inca tú si estás en Almería ¿no? sí, yo estoy en Almería aquí está costando de las fases ¿qué tal Madrid, Nuria? íbamos muy lentas Azahara, ¿cómo vais en Madrid? para Margarita un poco ya la verdad te podríamos decir muy bien que me quiero y ya Jesús estamos aquí con los brazos abiertos pues nada madre mía tú tienes un poquito más de tiempo ¿no Nuria? o piensas venirte también pronto yo pues creo que me queda aún porque como estoy terminando el máster la defensa en teoría es del 1 al 15 entonces me tengo que quedar porque todavía no sé si va a ser presencial o vía online o qué y tengo ahí un dilema que no sé entonces hasta que no sepa todo un poco no me quedo aquí me ha sorprendido mucho yo no sabía que tú estudiabas el máster en gestión cultural y esas cosas este año me quedo por ahí y menos mal porque si estoy 40 me muero aquí sin hacerlo yo te hacía por ahí siempre viajando a ver si para arriba o para abajo y mira tenía bastante ganas de hacer un máster y justo un montón de compañeros míos en total somos 7 amigos de la profesión y todo nos lo propusimos este año y nos hemos metido los 7 entonces también eso me empuja un montón a estar ahí como que no me cuesta nada ¿sabes? claro lo único que claro desde marzo ha sido así todavía online y bueno bien la verdad que bien y ya te digo que me ha salvado la cuarentena porque estar aquí sino sin pensar en nada así muy duro así que bien bien me ha asustado haberme metido la verdad que lo de Madrid ha tenido que ser duro y yo tengo que estar y demás y vaya no vaya a ir porque me asusta un poco porque salgo y con lo que yo soy vas como un poco con miedo y te quitas y ves a alguien digo pero esto sabes como que a ti misma te choca yo que sé alejarte de una persona o no tocarla o no hoy he visto a una amiga y es como tía que coraje que estamos aquí y no te voy a abrazar ni te voy a dar un beso o sea una cosa muy rara muy fría que yo con lo que soy de tocar y de abrazar y de todo lo llevo fatal la verdad Jesús y yo y nos pasó lo mismo mi madre vive en Daría vive en el pueblo y fui a verla el otro día después de todo este tiempo y por teléfono me decía no no pero es que es que no sabemos porque las personas mayores tú sabes total que era como que habíamos medio medio consensuado que íbamos a mantener luego llegué allí y quedé tan terminado imposible pero pero la disposición del resto o sea del resto de la mayoría de la gente es esa y es como lo que tú dices Núria es como es muy raro muy difícil de digerir de asimilar una persona que que ahora sale a la calle después de tanto tiempo y no hace nada más que encontrarte gente que llevas como mínimo dos meses sin ver es imposible y no sabes cómo ir a hacer el baile de los de los de los de los de los que yo me no sé me me he rayado un montón igual que digo es que está y como que no está y no toque y no tal y lo cual yo que sé una situación muy rara pero bueno nos tendremos que acostumbrar yo le llamo el virus de la frialdad es un virus que no que nos hace frío que aquí que en España somos más calientes ¿no? más más súper cercanos nos da es un virus frío que te hace ese frío que no que pues aparte por el confinamiento de que no te no te socializa de de que no te puedes tocar de que no te puedes besar y que nosotros somos mucho de eso de ese contacto es el virus de la frialdad vamos yo es el nombre que le he puesto al COVID yo también tengo un amigo en Bruselas que cuando hablando con él el otro día bueno ¿y cómo lo lleváis? y él lleva ya tiempo allí viviendo ¿no? por temas de trabajo y me decía y al chato pues yo no lo tiro tanto porque aquí es como si estuviéramos confinados y también la distancia de la gente es más o menos lo que hay en España aquí nos gusta mucho un achuchón un bar un un besito en la cara que bonita eres todas esas cosas pero si no es como que no te termina de saludar no, no, no es rarísimo es rarísimo aprovecho para decirle a la gente que nos está viendo en Facebook que nos hagan llegar sus mensajitos que preguntéis lo que queráis a ellas tres cualquier comentario que queráis hacer cualquier pregunta como vamos a estar un ratito charlando pues los iremos leyendo en directo ¿vale? bueno yo os quería preguntar antes que nada vamos a empezar por el principio me gustaría saber no el momento que os han contado sino el momento que vosotras recordáis como la primera vez que bailaste que nos montamos en escenario o que bailamos por primera vez el primer recuerdo el primer recuerdo bailando en casa donde estés chica muy chica yo desde chica pues no sé si acuerdas de Concha Velasco la canción de mamá quiero ser artista esa canción pues yo la cantaba o sea decía mi madre chica me ponía yo siempre estaba con la malla y la farda en mi casa tengo fotos desde chica con la malla y la farda y decía mi madre mira tú que vas a ser maíz y decía bailarora 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 fíjate que al final bailarora 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 hasta el día de hoy que lo intentamos estamos ahí estamos ahí que viene bueno esta pregunta es para que complementéis la esta pero te viene en tu caso por ejemplo te viene de familia tienes de artistas o algo que vengan del mundillo en mi caso te refieres Jesús si pues mira mi hermana se ha dedicado toda la vida a bailar en el grupo este que se hacía antes en Almería de coro y danza que viajaban fuera a Portugal y todo eso y ella era más folclore aunque si ha tocado el palo del flamenco pero hacía folclore y ella ha bailado toda la vida de hecho por eso se dedicaba a eso hacia las giras que viajaban a Portugal y todo eso y he visto un poco pues en ella el baile sí que es verdad que luego yo he sido la que me he especializado más en flamenco mi hermana baila más folclore pero ella ha bailado toda la vida y mis padres y mi abuelo siempre han sido gente aficionada al flamenco es decir mi abuelo comía con la radio y escuchaba José Menese a todos los antiguos me encantaba y mi padre pues le gusta mucho es aficionado de que le gusta a lo mejor no entiende no es una persona ni profesionalizada ni que a lo mejor entienda a lo mejor pues este cante es de tal este cante es de cual pero le gusta mucho a mi familia le gusta mucho el flamenco en tu caso pues yo en mi caso la única persona que se ha sido muy flamenco toda mi vida era mi abuelo toda la parte de la familia de mi padre que son todos de Córdoba sí han tenido más afición al flamenco sobre todo al cante y eso pero por lo demás nada mi madre de hecho me dice tú no sé a dónde has salido pero yo es que desde muy chica desde que yo tenía tres años mi madre ya dijo esta niña no la quito porque yo es una frase que me dijo yo ese día cuando tú me dijiste eso ya lo tuve claro que yo le dije mamá me encanta bailar porque se me pone el vello de punta tenía como cuatro añitos o cinco y entonces ya ahí dijo mi madre esta niña no la quito que baile lo que tenga que bailar y hasta hoy ¿y eso con Luria? pues yo en mi familia así caso cercano al flamenco flamenco no pero es verdad que mi padre siempre le ha gustado muchísimo la música le gustaba y tocaba la guitarra tocaba el órgano o sea él tenía muchísima afición y le encantaba le dedicaba mil horas a eso pero así al flamenco él insistía un montón en que yo tocase la guitarra de hecho me apunté a sus clases y todo pero yo decía es que esto no es lo mío papá no es lo mío y si o sea desde pequeña yo estaba apuntada me acuerdo en el cole chica chica en danza pero ya ves tú por la danza que hacía ahí era moderno cosas que no tenían nada que ver y yo le pedí a mi madre que me metiese en el conservatorio y ella artística y dice ahí estás muy bien si no sé qué yo no no yo quiero ir al conservatorio y nada a partir de ahí pues hasta hoy yo siempre digo que soy muy indecisa para todo en la vida pero eso es lo único que he tenido claro en mi vida que quería bailar y intento hacer por lo menos ¿el qué? en Almería estoy desde las tres en Almería en el conservatorio de Almería y coincidiste y llegaste a coincidir no no yo creo que yo estaba la mayor del curso ¿no? Nuria Nuria y yo o sea Nuria estaba un año por encima mío y hemos coincidido en concursos coreográficos perdón en concursos coreográficos sí hemos hecho cositas juntas ¿verdad Nuria? sí sí pero pero lo que es de cursos no y con Azara tampoco yo no he conseguido ninguna con Azara coincidimos luego coincidimos luego en Madrid un año las trae aquí en Madrid que fue maravilloso eso sí convivente madrileño sí y entablado también coincidió con Azara también es verdad sí es verdad pero madre mía con Ser no la verdad que no o sea yo con Inca tenía relaciones desde el conservatorio pero no de estar en las mismas clases ¿recordáis ¿recordáis alguna anécdota de ese periodo en el que estabais las tres y coincidíais en los tablaos alguna cosa alguna anécdota algo que recordéis con cariño que os gustaría recordar ¿qué os pasó? no sé juntas o compartidas bueno bueno yo recuerdo a lo mejor por decir algo cuando estábamos en un tablao y nos juntábamos pues siempre pues las cosas decís lina madre mía ¿qué es lo que vamos a hacer? yo lo paso fatal ¿tú qué vas a hacer? ¿te soy la pulvuliría? a ver qué clase nos ponemos madre mía y quién viene a cantar y madre mía porque el taranto no lo hago todas esas cosas así de prepararnos mucho porque claro era como el apoyo ¿no? porque cuando tú estás en el tablao ya sabes que no sabemos lo que vamos a bailar hasta que estamos ahí sentados y claro cuando vas alguien que conoces pues ahí tienes apoyo y decís bueno nina ¿tú qué quieres hacer? ya te preparo y me pongo el traje que quiero para bailar el taranto y la soledad pulvería y me pongo bonísima ya pienso en mi llamada pienso en todo la verdad esos nervios siempre están pero cuando son así con amistades pues se llevan pues imagínate muchísimo mejor y además sabiendo que las tienes atrás es como el momento de cuando vas a parar respirar o hace un poquito de pie una escubilla sabes que estás ahí te pones cerca de ella y notas ese calor sientas rotada eso es súper importante la verdad está muy guay está muy guay tal vez que en el mundo del baile es alucinante porque son muchos palos los que los que se bailan aunque habitualmente se hacen siempre los mismos en los espectáculos y demás por ejemplo ¿cuál es el palo que más os gusta bailar? a mí taranto yo a ver me pasa igual en plan el taranto lo siento como algo muy nuestro es que el taranto es nuestro es muy nuestro como una persona huele a taranto bailando en Almería es que pero pasa con todos los palos yo lo he estado viendo y ellas lo pueden decir yo creo que va por momentos ¿no? de tu vida por racha también hay momentos que te apetece te tiras un tiempo más bailando un palo y te sientes más otro momento que no te apetece ya bailar sí no sé mira como estaba yo pensando ¿qué vídeo metemos primero? porque claro tenemos vídeos de los tres y en algunos tenemos de dos porque algún vídeo habéis hecho de alguna de las opciones que hemos hecho en la guajira que está ahí Nuria y tu Inca pero hablando del taranto como estamos ahora con el taranto y tenemos un vídeo de un taranto grabado pues podemos empezar con ese como tenemos que pasar unos cuantos podemos empezar viendo un vídeo de taranto ¿qué os parece? está bien ya no me acuerdo qué V era José Luis ¿te refieres al vídeo de Nuria? sí 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 por favor Nuria por taranto señorita no sé si habrán visto todo el vídeo este Nuria pero no sé le está dando miedo me gusta es que creo que no se lo ha explicado ay amigos vamos allá no sé no sé ¡Gracias! 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 Así apagado Cumpando la luz del día 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 de la cantera tan enorme y la calidad tan grande que hay ahora mismo en Almería en cuanto a baile, esta noche hablamos de baile que si hablamos de cante, de guitarra es un lujazo, pero me parece maravilloso el montón de gente que hay bailando y bailando bien ¿Por qué creéis que ha pasado esto en Almería? Yo creo que ha pasado en pocas ciudades de España Yo pienso que antes en Almería lo que pasa es que íbamos un poco más atrás en el sentido de que había poca gente bailando en comparación con otras ciudades y creo que ahora nos hemos puesto al día porque es verdad que a lo mejor antes no había tantas academias de baile fuera del conservatorio no había tantas academias de baile de flamenco y ahora hay mucha oferta también hay más afición hay más afición y bueno la verdad que queda una maravilla la gente de Almería está bailando muy bien las niñas que quieren bailar ¿sabes? la cantera tan bonita que se está creando también tiene muchas oportunidades ahora yo creo que cuando nosotras estábamos en el conservatorio no teníamos un espacio así como el que vosotros te deis que es un lujazo y eso joder es una alegría y la verdad y se estudiaba todo o sea flamenco español folclore clásico yo de hecho y bueno y ellas también hemos hecho la carrera de español en el conservatorio porque no había flamenco solo no había flamenco claro era otro rollo lo que había aquí genial maravilloso y súper bien pero que no era una especialidad de flamenco yo creo que tiene mucho que ver con eso precisamente es que de hace a lo mejor 20 años para atrás no había tanto baile por ejemplo porque no había muchos recursos para aprenderlo digamos podría haber mucha o más afición o menos pero a nivel de desarrollo profesional no había mucha oportunidad en Almería pero a través de ya la instauración del conservatorio con la posibilidad de danza ya meter la guitarra flamenca y meter todo lo que todo lo que se puede ahí ha cambiado bastante ahora un ejemplo perdón Jesús que te he cortado no, no, dí a ti que ya los chiquillos de ahí salen con una formación alucinante o sea les dan un material lo que tú dices unos recursos que yo por ejemplo y ella no hemos tenido que buscar la vida afuera para aprender todo eso porque por horario a lo mejor tenía tres horas no me acuerdo me lo voy a inventar pero muy poca carga horaria de flamenco entonces no se puede comparar pero vamos nosotras hemos aprendido de darnos leñazos y equivocarnos vamos en el escenario pasando las patinas hemos tenido esos recursos de esto así esto asado estudiar el cante estudiar eso no lo hemos tenido y es lo que decía el otro día Criso que me parece genial lo que dijo hablando un poco del confinamiento de las pocas posibilidades que tenemos de las academias de los conservatorios dice coño es que existe Spotify existe YouTube para un niño o una niña que quiera empezar a bailar es que es una enciclopedia que te dé la gana si realmente quieres aprender algo total la verdad que sí yo creo que este tiempo ha venido también bien en el sentido de que hay veces que le dice a los alumnos yo por ejemplo como profesora que ahora me dedico mucho a la docencia le doy más tiempo a la docencia ahora mismo yo le digo mucho a los alumnos tenéis que estudiar cante tenéis que tenéis que hacer hincapié en los estilos de por ejemplo el palo que estamos viendo en los diferentes estilos en la guitarra ahora realmente es cuando han podido indagar sobre eso porque están quietos cuando tú estás en activo y estás en las clases tú tienes ansia de paso a paso y bailar y bailar porque es normal es lógico lo hemos tenido todo y es normal tú no te quieres parar a decir venga voy a escuchar cante pero quiero paso quiero pata quiero pata por golería quiero pata por golería es como quiero muchas patas muchas patas y es algo es algo tan humano y tan lógico porque es normal pero que no ha venido bien eso es decir para la gente para prepararse porque es que es muy necesario yo siempre se lo digo a los alumnos que tú te puedes sentir seguro en un escenario mientras tengas conocimiento si no tienes conocimiento nunca va a tener esa seguridad al pisar una tabla jamás y fíjate el flamenco es una fuente inagotable o sea eso estudiamos 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 y nunca sabremos todo nunca sabremos ni el 30% y cuanto más sabes más te das cuenta de lo poco que sabes ansiedad entra y esto ¿dónde ha salido ahora? yo alucino de verdad hay niñas muy chiquititas que bailan muy bien súper bien súper bien y en la guajira lo hemos visto en un fin de fiesta y que se suba alguien y dices chiquititas te quedan las calorías se levantan el suelo dos palmos la verdad es alucinante nosotros nos sentimos súper afortunados porque la coyuntura que se ha dado precisamente porque la guajira no ha salido adelante así por por una yo que sé por una casualidad quiero decir había una coyuntura de artistas que han hecho que en Almería hay una generación de artistas profesionales con una calidad que no hay precedentes o sea hace 20 años atrás no había el número de artistas había unos cuantos pero y muy buenos pero no había el número de artistas tan enorme que hay ahora y que ha generado pues ese flujo de gente que está ya saliendo bueno que está ya afuera trabajando y demás y que gente que se ha quedado que también está a un nivel porque todos los niños el Cristo el Tony el Genial el Edu toda esta gente no me quiero dejar a nadie pero todos los chavales que hay en Almería ahora cantando que son jóvenes y son hiperformales que se toman su trabajo en serio porque ya el flamenco de ahora no es como se estudiaba antes de los tablaos y de la y de un poco de la noche con todas esas leyendas negras que hay que ahora hay otra forma de afrontar la profesión y otra forma de estudiarlo con un rigor con una cosa y también eso precisamente el que haya habido ese movimiento a través de la formación del conservatorio de todos los recursos que hay de los que hablaba antes y de todas las academias que han salido y que están formando a tantas bailadoras es impresionante yo tengo una cantera cuando me ponga a programar tengo una cantera de bailadoras y bailadoras en activo en Almería y que están en Almería y están afuera y dicen Dios mío de mi vida pero es impresionante el momento que está viviendo Almería ahora es increíble si en ese momento por ejemplo la Guajira no hubiera podido no hubiera podido ofrecer es increíble pues sí Almería de verdad la verdad que a mí me da mucha alegría me da mucha alegría la verdad porque siempre estábamos ahí como apartadillos de Andalucía como que somos alegría y orgullo porque soy el referente es lo que yo decía al principio soy donde se fija mucha gente que está empezando ahora a pesar de ser tan jóvenes porque soy toda jovencísima yo también soy muy joven yo no lo veo cuando lo dices digo pues será será si a lo mejor no somos todos conscientes no de eso no claro que bueno es así un orgullo si es así un orgullo nosotros la verdad que venimos de una generación muy bonita en el sentido de que es lo que estamos hablando de que no hemos tenido las cosas fácil sino que hemos tenido que estar y nos huida para nutrirnos de que nos lo hemos ocurrido vamos lo he tenido fácil pero porque yo me fui a Málaga y para mí mi maestra es la Lupi donde le agradezco todo y más todo lo que tengo gracias a ella ella me ha abierto el camino el camino me ha dicho este es el camino y yo a día de hoy para mí es mi maestra porque yo si tengo alguna duda yo sigo aprendiendo de ella nutriéndome de ella y es mi guía y yo tengo mucha suerte en ese sentido pero que no hemos tenido que ir fuera no lo hemos tenido aquí no ha pillado más mayor además porque tú te vas del conservatorio con 18 años 19 años no desde chica estamos sintiendo ni viviendo eso ¿sabes? y no había más mayor entonces lo valoras todo con es tanto el valor que le da cuando tienes esto claro exacto el decir subirte a un escenario era como ahora que está como mucho más accesible todo con las asociaciones y con los maestros que las llevamos a bailar a las niñas y todo eso pero antes para subirte a un escenario yo es que en el primer escenario que me subí en Almería fue en una peña flamenca imagínate el respeto una peña flamenca y decir toma súbete a un escenario en una peña flamenca que siempre pues te da mucho respeto todos los escenarios tan pequeños tan pequeños y hay un montón de gente mayor aficionada que entiendes como que miedo la verdad el otro día hablando con con Cristo lo vuelvo a a recordarlo porque me pareció muy interesante le preguntaba esto mismo ¿por qué crees que en Almería hay tanta calidad y tanta cantidad? y en cuanto al baile flamenco se refirió ahora a Lupi también tú piensas que cuando estuvieron estudiando todas estas niñas en el conservatorio de repente se van a bailar a aprender con una bailadora por eso digo que soy referente porque vosotras tenéis toda la formación porque tenéis una formación extensísima que no sé cuántas horas de vuestra vida habéis gastado no solo en el estudio en los currículos se va media hora nada más que mirando los cursos que habéis estado pero además de esa formación sois bailaora entonces todo lo que le vais a enseñar a esas niñas es brutal esos niños es brutal es muy importante que un enseñante un profesor sea también de la profesión sí yo pienso que es cierto que para ser buena profesora no tienes que ser buena bailadora y viceversa pero sí que es verdad que es importante haber pasado por 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 distintos sitios porque siempre va a tener no es lo mismo haberlo vivido que imaginártelo es que no es lo mismo no es lo mismo la sensación de yo subirme un tablado y decir si te sube un tablado pasa esto es que no se puede comparar entonces pues no se puede explicar eso hasta que no se puede explicar e incluso si tú lo explicas a un alumno no pero hasta que ese alumno no se suba ahí y pase las fatigas de la muerte no va a salir y va a decir qué razón tenía además es que tú trabajas una coreografía o trabajas un paso que en clase sale y tú te subes a un escenario y volarte de magia no te sale igual que en clase ese factor es muy importante y se le se le explica al alumno que por eso no es lo mismo que te salgas en clase a subirte a un escenario es que las energías cambian todo cambia tus nervios cambian tus sensaciones cambian tu tu concentración tu energía todo 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 es muy importante el escenario es muy importante y es muy diferente tú tienes una coreografía estructura que tú eso se lo puedes transmitir esto, esto, esto y esto o sea no es sencillo es muy lo que pasa no es lo mismo subirte a un tablao que los códigos son diferentes y luego puedes lo que Dios quiera y tú dices si yo me había montado esto detrás no da igual ahí el otro ha mirado ha respirado y tú tienes que fluir al revés cuanto más encorsetado lo llevas peor porque es decir si tú piensas hacer una coreografía en un tablao lo vas a pasar peor porque realmente nunca va a ser lo que tú te esperas claro todos hemos caído en eso la primera vez pero yo siempre se lo digo a los alumnos que es que eso es un error por eso es que tienes conocimiento de lo que se hace yo se lo digo a mucha gente digo una persona que tiene cetónibuprofeno tendrá que saber lo que lleva ¿no? pues saben que igual si baila una tecina tendrá que saber de dónde viene ¿no? digo no de los palos que o sea los distintos estilos que hay en fin total eso es básico oye estamos fíjate lo a gusto le estamos que bueno hemos visto un vídeo en la MAI y son las 11 y unas cuartas de la noche esto que acaba vamos a verte bailando por tango Inca vale pues si si está muy largo no te cortas yo estoy en la gloria no pasa nada Andrea vamos a ver un poquito de Inca en la guajita vamos a disfrutarte es muy chiquitito la que quiera madroño vaya a la tierra a yo le morena vaya a la tierra porque se está sacando la madroñera a yo le morena vaya a la tierra si tú te pones en frente de mí que por si acaso yo me caigo para atrás a yo le empujo del columpio le empujo del columpio le empujo del columpio la madrita tu vela pero la madrita pastora ay 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 tu vela pero cada vez que les tiraba razones sale granito de arroz sale granito de arroz que se huele 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 la 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 ¡Lay, la, 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 la! ¡Hola! ¡Qué alegría me ha dado a los niños, de verdad! Es que me da mucha emoción, me da mucha emoción de verlos, mira que bien se saben todos los cortes, es que trabajábamos un montón en esa época, lo saben todo perfecto, toman, pan, pan, ¡ay! ¡Qué alegría! ¡Qué bien lo hacen todos! ¡Eh! La verdad que trabajar no les me diría de gusto. La verdad que sí, todos por favor, tengo muchísimas ganas, y esto no se hace ahora, las ganas incrementan. Además esos tangos iban después de un taranto. Claro. Importante. Importante el detalle del taranto. La verdad que me encanta bailar por tangos, es un saludo donde me encuentro muy a gusto. Y es que esos tangos, ese taranto, esos tangos, lo están haciendo un montón, y es que los niños se lo saben todos mejor que yo. Como para que se me escape un pie, que yo a mí se me va la cabeza. Yo a lo mejor le digo a los niños, ay Cristo, hazme esta letra, que José me hace esta llamada. Y luego llega y no lo hago. ¿Para qué me dices que te hagas este golpe? Y digo, ya está. Es que el directo pasa muchas cosas, y se te va, se te va. Qué guay, muchísimas gracias por este recuerdo, me ha encantado verlo. Gracias a ti. Muchas gracias. Qué alegría. A Sara, vamos a verte a ti también. Ya que hemos visto a Nuria y a Inca. Hay interesantes en la Guajira que vamos a... A Sara, a ver. La punta está bien K. V2, Andrea, por favor. V2, Andrea, por favor. ¡Vamos, vamos! TAL Spirit1 Y de la Cárdena No, 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 no. ¡Eso es! ¡Chilla! ¡Eso es! ¡Hasta, mía! Madre mía, mi asa Hola Que recuerdos más lindos, de verdad Vaya la cica La cica que a gusto te cae ahora Escúchame Jesús Ese vídeo Que se llevaban las flores aquí, ¿os acordáis? Cinco años de ese vídeo, Jesús, por favor Yo con mis flores De aquellos momentos No, pero me ha hecho ilusión Es tú, lo ha hecho Qué chiquitilla, me veo como muy chica Estoy más mujer ahora, ¿no? Mucho La verdad que hay unos cuantos vídeos Pero tenemos vídeos vuestros De grabaciones a lo mejor Porque es que lleváis, si hemos crecido juntos Nosotros también desde el principio Prácticamente estáis pidiendo Y hay cosas, pero grabamos al principio A partir del 2013, 2014 o así Madre mía No tienen mucha calidad los vídeos Y hemos podido seleccionar De lo que había con más calidad Y para que se diera lo mejor posible Pero la verdad que tenemos un montón de recuerdos increíbles Muchas gracias Muchos momentos, la verdad ¿Te preferís, terraza o abajo? O terraza A ver, a ver, a ver Para tomarme la cerveza, terraza Es verdad Está como mal Para el nivel de encontrarte Y sentirte recogida Y el sonido y todo Abajo Pero como Como, claro El mítico La caza va detrás Y esa terraza de la Guajira No hay nada Porque es que es impresionante Esa estampa Vamos Y el escenario y todo Está muy bien arriba también Es decir, que no es por tema de A mí, por ejemplo Lo que me pasa Lo que dice Sara Me gusta bailar Como que la energía Proyectarla Y que la sintamos todos ¿Sabes? Cuando está ahí Cuando estoy en la terraza Es como Más abierto Más abierto Más que No sé si llega igual ¿Sabes? Es como, no sé Me gusta La parte de abajo Me gusta bastante Porque es chiquitita Y Siente el calor de la gente Con estas Con la gente ¿Sabes? Me noto como más Más ropa La verdad Y usted que había estado Trabajando en el extranjero Que había estado En no sé cuántos países ¿Cómo es la gente Que escucha flamenco fuera? Por ejemplo Yo sé En Dubái O en cualquier otro país Donde hayáis estado Pues al fin La gente Porque un jaleo mal dado No sé si está independiente De 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 la gente Pero ¿Os afecta? Hombre Yo cuando fui a Dubái Y me dijeron You are gypsy Y yo Bueno Más o menos Dice Oh volare Volare Gypsy king I love gypsy king Matadme Hacedme la laquiri Aquí Oh gypsy king Hay los gypsy king Hay los flamencos Hay los gypsy king Por favor Gypsy king No sé Por favor Madre mía Bueno es que Es lo que les llega Es decir Esto es como Lo que te estoy comentando Del himuprofe Es decir Si tú le dices a esa gente Que flamenco es gypsy king Pues ya está Es que Pues ya está Es que no hay más Pero adoran el flamenco Adoran la rumba Adoran los gypsy king Y adoran La verdad Adoran la música Fuera A mí me parece Muchas veces sorprendente Porque no siendo su cultura Ni su baile Ni su tal Ni su raíz Es alucinante La respuesta que tiene La mayoría Lo valen muchísimo Que es lo que yo Me he encontrado Pero de salir Y esperarte fuera De hacerse O sea Una cosa Que no sé No se puede explicar Una respuesta increíble Es verdad Es algo fuera Me sorprende muchísimo eso Porque aquí Son nuestras raíces En nuestro sentir No sé Es más normal Como que la gente Se involucra Pero es que fuera No sé No lo podemos No sé Claro lo que tú dices O sea Luía Yo habla O de cuando siente Cuando No le queda Yo qué sé Pero no sé Hay una respuesta Increíble Y creo que hay Como muchísimas No sé Yo nunca he ido fuera Y me he encontrado Un teatro vacío Y a lo mejor Sí que Ha pasado eso Claro Hay mucha cultura Pero es la verdad Que por ahí fuera No sé Es como que lo valoran Y lo Tendió Un teatro Inmenso Que dicen No puede ser Y lleno Lleno Y hace Una semana O dos semanas Ahí Y todos los días Completos O sea Es alucinante Eso aquí Es muy difícil También hay Muchísima Variedad Y Puedes comparar Pero es alucinante ¿Pensáis que El flamenco sale reforzado De este De este periodo De Como has dicho tú De crisis fría ¿Cómo lo llamaban? El virus de la frialdad ¿Pensáis que sale reforzado? Yo pienso que Si salimos reforzados Por ejemplo En el mundo del arte Pienso que Quien tiene que salir Reforzado Es la persona Es decir Si la persona O el artista Sale reforzado Pues sale fuerte A su trabajo ¿No? Y a defender lo suyo Yo siempre Se lo digo también Mucho a los alumnos La gente que nos dedicamos A hacer cosas Que Yo bailo Porque lo siento ¿No? El arte es sentir Lo que hace Ya sea pintando Cantando Es sentir Va Totalmente relacionado A tu persona Lo que te pase En tu vida Es que No se puede desligar No se puede desligar Entonces yo pienso Que si salimos reforzados Como personas Y hemos Aprendido de esto O Nos ha llevado a algún lado Pues Pues sí Pero no pienso Que a todo el mundo Nos ha afectado igual Y pienso también Que La cosa de Sí Todos salimos más fuertes Todos salimos mejores personas Yo pienso Que quien es mala persona Va a seguir siendo mala persona Quien es buena persona Va a seguir siendo mala persona Es decir Estas cosas No creo que Que cambien O sea Te decía porque Podemos aprender Pero cambiarnos Pero es un periodo de reflexión Muy fuerte Sí Por supuesto Es decir Esto No No hace Evolucionar Al ser humano ¿No? A mí como ser humano Me evoluciona Pero No te cambia Ya de repente Soy mejor persona O peor persona Es decir Quien es mala es mala Quien es buena es buena Y quien es mediana Es mediana ¿Sabes? Pero tú evolucionas Como ser humano Es mi opinión Sí Yo me refería Por supuesto que sí Estoy completamente de acuerdo contigo Pero Me refería a lo que hablábamos El otro día Y nos comentaba Maite ¿No? Que Parece que haga falta Que pasemos una temporada chunga Para que nos untemos Para que nos unamos ¿No? Entonces Sí que es cierto Imagino que ahora Han llegado mensajes De estas asociaciones Que se están montando De 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 la fuerza Que se está creando De alguna manera Fíjense Cuando Nubia decía Lo de los teatros vacíos Ojalá ¿No? Que esto nos sirva Para Aunque sea nuestra Nuestra base Y nuestra cultura Y nuestra raíz Para darnos cuenta De lo que tenemos ¿No? Es como Almería 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 es una Es una maravilla ¿No? ¿Por qué la gente de fuera Lo valora más que nosotros? ¿Por qué el flamenco Se llena Llena teatros En otros sitios Y en España Se quedan vacíos No siempre Pero en multitud de razones Quizás esto nos pueda servir Para que si el flamenco Entre sí Se une Si los artistas Salen más reforzados A lo mejor Nos sirve para Para que vengan Nuevos vientos ¿No? Sí Sí es cierto Lo que tú has dicho De lo que se está haciendo De los sindicatos Y todo eso del flamenco Que hacía falta Era muy necesario Era muy necesario Porque no existía Es que era muy necesario Creo que ha sido O sea En ese sentido Unirse de esa manera Y tener voz Es que Ha sido Lo mejor Que ha podido pasar Porque es que era necesario ¿Sabes? Era algo súper necesario Pero yo pienso Que el problema Por así decirlo No está en nosotros Los artistas Que tengamos que reflexionar O que madurar O salir diferentes De esto Que también Pero pienso Que es un problema Más cultural Que tiene que haber Una enseñanza de base Igual en un colegio Dar clases ¿Sabes? Que se hagan actividades Que no sé Que la gente joven O tal Conozca todo esto Y se involucre Y le guste Porque eso De la noche a la mañana Nos hace Clean Para usar La cultura De la educación ¿No? Exacto Yo pienso Que ahí está Claro Y pienso también Que van a salir Reforzados Algunos O sea Por ejemplo Lo del tema De la unión Que se han hecho Que se han unido Grupos ¿No? Para que tenga voz El flamenco Otros sectores Van a salir Muy perjudicados Como estábamos Hablando Antes Nosotros Antes De estar en directo Del tema De los tablaos Y demás Hay negocios Que Que tenían Flamenco Y que Estaban empujando ¿No? A los artistas Y a que trabajaran Y van a salir Muy perjudicados Claro Ahora Habrá una etapa Que A ver Tenemos cosas Cosas positivas Y cosas Pero no os preocupéis Porque estoy viendo Últimamente Un montón De documentales De inteligencia Artificial Y todo Vamos ahí A todos Yo estoy Súper positiva De aquí a nada Ya ves tú La que se volvías Con todos los avances Que vienen Técnicas Además Pero yo Fíjate que Veo En el gremio ¿No? Lo veo con esperanza Porque no va a haber Nunca un robot Que baile Como la Enca No hombre Eso no se Yo era que me faltaba ya Es lo bonito Es lo bonito Es lo bonito Es lo que han sido Como yo ahí Bailando Claro Se harán un montón De avances En toda la parte técnica Se perderán muchos oficios Habrá muchas cosas Pero el arte Eso es lo bonito Eso sí Te damos esa suerte Es un oficio Es una profesión Es una vocación Con futuro Realmente Porque hay muchas cosas Que De verdad que yo estoy Últimamente viendo mucho De este tema Y digo Hostia Te está asustando ¿No? Jesús no lo ha mirado Nadie O sea Nadie lo tira abajo Es increíble A mí me ha dado Por pintar En este confinamiento Animado por la cocina Madre Yo también Yo me he vuelto chef Yo creo que todo el mundo Me he vuelto super master chef Vamos He hecho de trenza Dos más tres De chocolate Y repostera también Vamos He gastado He gastado la nocilla En el mercado Por las marranadas Por las marranadas De pulpo Por la tura Encebollado Por la panamá En aceite Qué bueno Una buena cosa Te ha dado a ti Qué alegría Cada vez que hablo Con él Me dices No Acabo Hoy he disfrutado Porque me he ido Me he comprado un calamá Y me lo he comido En aceite Digo Siempre que hablo contigo Te ha comido Cada uno Con lo que puede Si a él le gusta la comida Que disfrute por ahí Yo normalmente No tengo mucho tiempo De cocinar Pero como estamos En esta situación Me ha dado por ahí Y como me gusta el pescado O nada Hay un chef Que no vean No, pero yo igual Mi motivación del día Es Hoy voy a cocinar No sé qué Sí, total Igual Venga Es que déjate comer Era la motivación Que tenía Total Es muy fuerte Sí, la verdad Que en fin La mía Se la ya se me ha quitado Que yo creo Que tenemos que tener Respecto a lo anterior Yo estoy bastante positiva Y creo que esto Aunque al principio Sea un poco complicado Y demás Y Pero que Creo que saldrá más adelante Al final la gente Que De la cultura Y de todos los sectores En general Al final somos gente Súper luchadora Y que vamos a tirar Para adelante Que tardamos un mes Dos, tres Eso no lo sé Pero que Que la gente No se venga abajo ¿Sabes? Que yo creo que Vamos a volver Estamos acostumbrados A esta subida Y bajada A lo mejor Hay sectores Que no Que están acostumbrados A estar Claro A lineal Pero nosotras A lo que nos dedicamos Esto es un sub y baja Constante Entonces Como Uno más duro Cada día Total Nosotros estamos acostumbrados A haber tocado fondo Y Y Haber estado Con un Con un Yo sé Con un montón de trabajo Haber estado Yo que sé Un sitio súper bueno Con gente Maravillosa Es decir Y que si Dicen que sí Para ser un buen flamenco Y que pasas fatiga Pues no te veas tú Como terminé muy Excelente Flamenco Total ¿Os apetece que veamos Un cachito más De algún vídeo? Jesús ¿Cómo lo ves? Venga Dale Sí Vamos a ver A A Nuria Con Con su último Con el proyecto Con el que está Últimamente Con Con la compañía de María Un trocito de vídeo Andrea V5 Por favor Para ser Gracias por ver el video Salve ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! ¡Ve a todas mis compañeras! ¡Qué emoción, por favor! ¡Qué pedazo de espectáculo! ¿Dónde fue eso, Nuria? Pues ese no lo sé Jesús Hemos hecho tantísimo que concreto ese ni lo sé pero además me ha dado mucha pena porque había como un proyecto nuevo que todos estos meses iba a ser montaje y lo íbamos a estrenar en el liceo se ha cancelado todo una pena tan grande pero bueno, se recuperará y volveremos, ya está me ha dado mucha pena ¡Qué fuerte! Vaya experiencia La verdad que estaba pensando mientras que estaba saliendo digo, qué diferente él baila un espectáculo así tan estructurado todo tan cerrado que no tiene tanta cabida a la improvisación a subirte a un tablado a hacer lo que... qué cosa tan diferente y es lo mismo porque te sube un escenario y no tiene nada que ver la sensación es totalmente distinta es muy distinta igual no tiene nada que ver Es una de las cosas que más alucina al público sobre todo la gente que no que no está muy que no son muy aficionados que no están muy en el mundo del flamenco el hecho de... cuando yo por ejemplo le digo no, pues si se han quedado media hora antes del bolo para ver lo que iban a sacar no, no... ¿cómo? no se lo... no lo entienden no puede ser que hayan hecho un espectáculo así y se hayan juntado media hora antes en el camerino y se lo hayan juntado en el... que no se lo han visto ¿no? o ni eso o directamente o llegar directamente o llegar directamente y... alegría entonces no se lo pueden... no lo pueden entender digo y esto sin embargo no imagináis la de horas oye meses horas los espectáculos así tan milimetrados todos tienen una cantidad de horas o sea a ver el tablado igual el tablado ahora estuvo en solitario y aquí con un montón de gente pero vamos ni os lo imagináis las de horas que se pueden echar para una mano simplemente o sea increíble no tiene nada que ver el trabajo de una cosa y otra estoy intentando leer los mensajes que son un montón ¿no? ay yo no los veo ¿no? o sea no los vemos ¿o qué? solo no los vemos un montón hay uno de... Carmen Mari Sánchez Fernández dice los maestros maestras los fomentamos en el cole mar Mediterráneo con actividades para integración y las actividades complementarias grupos de trabajo y el taller jugando con el flamenco con cuentos canciones materiales interactivos dice Carmen Ortega además de que es bonito los vídeos y demás que debería ser otra asignatura más como en otros países por supuesto porque tiene más importancia cualquier otra asignatura que el flamenco exacto totalmente totalmente digo mucho porque creo que ahí está no sé el kit de la cuestión que tú eduques a los niños que van a ser en que esto tiene muchísima importancia que son tus raíces que es que así es como se llena un teatro educando a los críos desde chiquititos y eso falta y es verdad que ahora mismo o sea no conozco a esta mujer pero ahora mismo es verdad que se están haciendo muchísimas actividades complementarias pero no es una asignatura sí cada vez más la verdad y debería de ser el problema no creo que estén los profesores sino en el sistema educativo claro hay el kit de la cuestión de siempre claro los profesores pueden jugar un poco pero al final se tiene que ir a la otra vez claro en Andalucía al menos en los últimos años sí que es verdad que bueno que ya está incluido el flamenco en el currículo escolar de alguna manera hay actividades hay actividades complementarias y tal para que se potencie y que se haga un poco más presente el amor por la cultura por lo menos que los niños tengan más facilidad nosotros lo notamos yo con el proyecto de la milonga que estamos haciendo muchas cosas para los chiquillos se nota que hay que hay muchos centros que están cada vez más y eso programando cosas para los niños porque lo tengan la cultura pero es que es lo que debería de ser hace ya muchos años porque es lo más lo más auténtico que tenemos no en Andalucía en España así que flamenco es España no y es cierto que no se no se termina de valorar ahora yo creo que con toda esta crisis del coronavirus y todo esto con todo el follón que hubo cuando salió el ministro creo que eso también avalió para que la gente entienda que realmente es un bien esencial o sea la cultura ¿no? imaginaos lo que hubiera es que lo que hay que intentar es acercar acercar a todos esos alumnos a todos los niños que esto existe que ya no es ¿sabes? intentar acercar acercar y que sean conscientes de que aquí en España esto está ya no solo el flamenco sino que la danza existe y que muchas veces por ejemplo en el flamenco hay un poco de a mí mucha gente me ha dicho ah sevillana baila sevillana digo mira por ejemplo estoy haciendo que estoy haciendo el trabajo fin de máster que lo tengo que entregar en poco y hemos hecho una encuesta porque bueno estamos intentando hacer como un programa que acerca a los jóvenes y hemos hecho como una encuesta que la hemos enviado pues entre ayer y hoy y es alucinante porque una de las preguntas es ¿consumes teatro cuántas veces vas al año? y la mayoría o van una vez o te dicen que no que no consumen claro ese es el primer ese es el principal problema claro lo que hablábamos por ejemplo de otros países es que o sea están están con la cultura forma parte de su vida forma parte de su vida hay una familia al teatro es decir lo vamos desde pequeños no hablando mal con perdón y aquí pues a lo mejor van más de pequeños a un partido de fútbol por ejemplo en España no, no pero que no es malo es decir que tenemos de cultura ¿sabes? familiar que a lo mejor es más el porcentaje de población que que gasta su tiempo pues y al fútbol o ¿no? que en consumir otras costumbres otra ojalá ojalá tuviésemos la misma prisa desde desde las altas esferas que se tiene para 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 que la gente pueda disfrutar de arte dice hay una frase que me ha encantado de Cristina Rueda Ruiz dice al final de este encierro nos ha salvado el arte la música la pintura al final es el arte mi amiga al final es lo que molesta mi amiga hay un montón de comentarios el coraje es que no no puedo ir hacia atrás no sé porque no sé si Andrea o Jesús podéis ver los mensajes anteriores porque hay cincuenta y tantos mensajes pero esto lo puedo ver los últimos a mi me ha salvado estoy de acuerdo con tu amiga porque al final lo que nos hace es el arte es la cultura en general ¿no? totalmente total dice Carmen Mari Sánchez Fernández es cuestión de inclusión prescriptiva con carácter obligatorio en el currículum escolar al menos en Andalucía coño es que lo menos en Andalucía tendría que es que España si esto es algo de y también depende la la ciudad lo que hablamos por ejemplo bueno sabéis que mi pareja es de Cádiz y allí es muy diferente aquí la manera en la que viene el flamenco es que él no se dedica al flamenco y le encanta el flamenco sabe yo que sé tenía una pedazo de antología de Camarón y de Paco de Lucía y es algo que que no se dedica y a lo mejor no entiende pero pero si se habla con la bulería es decir lo básico lo sabe lo básico pero lo sabe dice en Cádiz del colegio aprendí la sevillana en educación física me encanta sí es decir que tienen el flamenco como como algo mucho más cercano cercano a su cultura sabe eso cercanía del flamenco de de el flamenco se consume flamenco es que va gente súper buena al dorado también yo creo que está más como en el día a día de ellos no sé que tú vas un bar que yo estaba allí un montón de veces forman parte de la vida diaria hablan de camarones o sea es una cosa como más total total yo yo a veces he ido a bares y en vez y están hablando por ejemplo qué sé y Manuela Carrasco cuando fue a no sé qué y a mí se me saltan dos las mismas perdón Manuela Carrasco hola es que es increíble y bueno poquito a poco eh todo también tiene su tiempo aquí en Almería hay gente que ya está hablando Manuela Carrasco hola uy o sea como me he escuchado yo también se han juntado ¿no? las voces un pequeño lapsus bueno pues espero que Almería ya os digo que yo por mi parte estoy contenta de que lo que hemos estado hablando al principio que hay un montón de gente que joder que está apostando por el flamenco que niñas que se quieren dedicar que están luchando por eso pero un montón eh así que tenemos que estar muy orgullosos y muy contentos de esa cantera y y de nuestros compañeros que tenemos compañeros maravillosos maravillosos afuera adentro y yo estoy muy contenta la verdad que quieras que te diga me encanta Almería y estoy muy contenta de mi tierra yo también la verdad te amo a mi tierra mucho amo a mi tierra mucho y ahora y ahora que siento mi medio tierra también Adra porque estoy allí también estoy de forma de profesora y y es verdad que allí también tiene un montón de asistencia y que le encanta bailar flamenco se lo toman súper en serio incluso hay gente que lo tiene como un hobby y se lo toma súper en serio como si fuera un conservatorio y es maravilloso ¿cómo? ¿cómo se llama la Academia de Adra? es una asociación Arte Danza Adra Arte Danza sí un besito a todos mi familia de Arte Danza Adra que los quiero un montón además en Adra hay algo curioso es que hay un montón de buena gente es impresionante son gente especial el pueblo más antiguo de de Europa y ahí hay hay algo hay algo especial en este pueblo eh me gustaría que viésemos un trocito pequeñito en uno de los de los de los hablados más importantes de de este país ¿vale? vamos a poner v4 por pan Andrea vamos a llamar Zay 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 ¡Gracias! 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 Quiero bailar. ¡Gracias! Aprovechando un poco la coyuntura yo sí que puedo meterme en los mensajes del Facebook y lo estoy viendo ahora hay un montón, un montón voy a partir de aquí bueno, Manuel, otro compañero Manuel de la Guajira ay Manuel grande chica, os veo y extraño mucho veros bailar y gracias por enseñarme tantas cosas estos años queremos mucho a Manuel Manuel un besito Manuel, guapo hay saludos también de Rubén López hola vosotras hola la Lupi, Cristina Rueda hola mi Inca la que hemos estado contigo desde enana hemos visto lo que te ha esforzado ay, ay, que voy a llorar estamos muy emotivas que no podemos llorar mi niño de que se lo echa de menos de Natividad Gabin ay, que guay de Antonio García hombre, genial hola mis niñas un abrazo a todos oh, muy bien Antonio te queremos de Cristina de Raquel Lupión de Carmen Ortega Arsa, esa maestra son mi gente de Adra ole la Inca es que tiene mucho pan es que no, no yo soy muy afortunada porque la gente que me rodea es tan maravillosa que no sé que si en otra vida para tener tanta suerte en esta pues amiga que tú eres tan maravillosa como esa lo mejor es que es fácil claro claro que sí no tengo mucha suerte de verdad con este uno alumno increíble unos compañeros todos, todos desde los que están aquí en la pantalla de fuera todos son mis amigos Julio Ana Isa ella los niños es que no se puede tener más suerte ya si es que no quiero salir de Almería la verdad que Almería cuenta con muy grandes artistas y muy buenas personas eso sí lo tengo que decir todo qué guay qué guay la gente yo yo puedo decir que es el sitio en el que más a gusto he estado en toda mi vida en cuanto a al trato con los músicos o sea no he visto todavía ni un mal gesto feo ¿verdad? ni un feo o sea de 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 pasar un apuro de que alguien se lleve mal con alguien y decir hostia vamos a nada absolutamente nada de verdad me parece la realidad también lo lo crea el ambiente con tanta positividad pero al final la gente entra y ya el señor el señor Gómez la verdad que todos todos nos sentimos muy afortunados desde el principio porque empezamos aquello con con mucha ilusión y con poco recurso y al final se ha creado como una familia porque en realidad vienen los músicos los bailadores de todo el mundo y es lo que tú dices en casi ocho años nunca hemos tenido una mala experiencia de de algo realmente significativo con un mal gesto de alguien y nada hay un ambiente que la verdad que estamos súper agradecidos vamos maravilloso yo bueno para ir cerrando porque yo me tiro a ver somos muy hartibles y no hemos cenado yo no he cenado yo tampoco este enano no me da tiempo somos hartibles la gente escuchando una cosa que esto lo retomamos otro día con una cerveza en la terracita de Guajira me muero de ganas por favor vamos a ver un ejercito de 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 ustedes dos bailando juntas que me gustan mucho ¿de quién? de Inca y y Nuria la Nuria y la Inca ¡ay! ¡amaya comadre! ¡amaya comadre! Uvese y Andrea por favor ¡amaya comadre! 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 Si a tu madre vas pa' acá y pasas por el barrio Santa María verás como los jovenquitos y allí te bailan por morirías tú eres la tonta y docente tú eres la tonta perdida porque cuando rígues con tu madre no te vienes tú ya la verita porque cuando rígues con tu madre no te vienes tú ya la verita y dime ¡amaya comadre! 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 ¿Me habéis emocionado? Qué gracia. Me emociono, es muy fuerte, tengo una sensibilidad. Oye, escuchadme, eso lo retomáis y me lo montáis, ¿vale? Lo estaba pensando, digo, ese material, tía, yo ya lo he olvidado. Amiga, no te preocupes, lo tengo grabado. Oh, qué emoción, tío. Qué guay, tío. Es que, además, que disfrute, qué conexión tan guay. Esa mirada del final, me encanta. Es que tengo que decir una cosa, porque es que la tengo que decir. Es que quiero tanto a esa persona que hay ahí, la quiero tanto. Es que es mi familia, la palabra amistad se le queda pequeña. Y es que cada vez que compartimos algo, es tan especial para mí tenerla cerca, que a ver si me la traigo de Madrid de los pelos, de la rastro para abajo. Hago así. Bueno, ya. Y es que es mi familia, es mi hermana. Cuando estoy con ella, pues es increíble. Me cago en todo lo que se me da. Y de la pantalla, y de otras pasarla. Y de otras pasar la pantalla. Pero, ¿por qué? Qué bonita soy, madre mía. Mi Dios. Y mi azar ya ni te cuento, también es una maravilla compartir con ella. Es que, es que de verdad, eh. Manas de veros. Es que lloro ya. Soy la neurona de espejo, yo veo a quien llora y lloro también. Oye, estoy sensible. Estoy sensible y estoy más sensible de la cuenta, así que imaginaros. Esto ya es el amor. Te quiero. Qué bonita. Qué bonito, tío. Es que después de esto una ni cena, eh. No tengo ni antes. Solo que no es como bailar. Yo no sé, no es ella, eh. Pero como tenemos cerrado el espectáculo de las tres juntas en este verano, ¿no? ¿Has cerrado ya? Está cerrado, ¿no? Y la charla, la charla, la charla es muy importante. La mesita con la cervecita y... Segundo directo de Facebook también está. Las charlas las de Rafa. Creo que es la primera vez que hago esto, eh. Y yo, tú también. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar todos porque mucho de lo que viene ahora va en formato. Sí, muy fuerte. No, no, pero estamos muy sueltas, eh. Estamos hablando un montón. Sí, sí. Yo me siento aquí como si estuviera muy... Que si alguna nos quita y aburrilla cualquier cosa y queréis hablar un ratito, yo... Es que así también es muy fácil ir con tus amigas, con vosotros, y tal vez... Vamos. Ya ves. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La verdad que he echado un mínimo de menos y, bueno, también el tema de compartir un poco los aspectos más personales o más de la profesión, más de lo que, no sé, que la gente pueda ver un poco más la otra parte, ¿no? Del artista también es algo que nos apetece. A mí me hace muchísima ilusión. Bueno, yo ya os trato en directo, pero el hecho de compartir conjunto una experiencia así también, la verdad que es una cosa muy bonita. Me encanta y os lo agradezco muchísimo y, bueno, espero que nos veremos, por supuesto, este verano, si logramos poner con marcha, pues nos veremos allí seguro. Nos veremos bailando y nos veremos compartiendo como siempre. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, sí, muchísimas gracias. de verdad que soy... Soy preciosa. Yo he pasado muy a gustito, deseando veros y darnos un abrazo y un beso y... si es bailando pues de lujo, pero vamos, que una cervecita así... ¿Te ha gustado la idea, ¿verdad, José Luis? De la cervecita. Te hemos ganado, por ahí te hemos ganado. Te hemos ganado. Vamos a salir las primeras ni por eso nada más. Me traigo mucho con ustedes en la terraza por la noche, fíjate. Es un lugar de noche muy bonita. Que a veces no tenéis que estar allí ya en plan, oye chicas, que ya... Yo Jesús, el día que habrá y quiero un reservado ya, te lo digo. El día que habrá y ya un reservado a mí ya. Este papá, ya que hay un poco de lente. Muchas puertas para lo que nos queda. Mucha suerte, mucho ánimo. Igualmente. Igualmente. Que va a ser genial, Nuria, la defensa del máster, que te vaya de lujo. Muchas gracias, José Luis. Buen viaje, Sara. Inca, nos vemos prontito también por aquí. Jesús, un beso. Un besito, Jesús. Gracias a los dos, José Luis y Jesús. Un besito grande. Estamos y hacemos cosas. Sí, por favor. Os quiero. Muchas gracias por todo. Igual. Y a la gente que nos está viendo también. Es verdad, a la gente, a todo el mundo. Almería, viva Almería. Un besazo. Gracias a Nuria, gracias a Inca, gracias a Sara, gracias a todos los que habéis estado aquí. Gracias a todos los que habéis comentado. Lo dejaremos como solemos hacer en el Facebook, colgado para los que queráis verlo en diferido. Os esperamos. Ah, una cosita, voy a pedir una última cosa. Mañana tenemos una entrevista, siempre se me olvida. Mañana estamos charlando con unos artistas, que no voy a decir quiénes son. Y si no lo sabéis, me gustaría que me dejaseis una preguntilla para ellos. No digo nada, no digo, no voy a dar pistas. Vale. La recortamos y se la ponemos. Vale. Vale, la tenemos que decir ya, ¿no? ¿Ahora mismo? Ah, ¿ya? Sí. ¿A quién empieza? Venga, Sara, tú. Yo no sé. Un poco. Pero qué artista, sin saber nada. Sí, ¿no? Sí. No. No, no hace falta que lo sepáis. Vienen tres artistas que no son ni siquiera del gremio de flamenco, pero, bueno, son artistas y al cabo. Pues, ¿cómo imaginaría su vida si no se hubiera dedicado al arte? Qué bonito, amiga. Esa es mi pregunta. Yo no sé. pregúntale cuántas recetas he hecho en el confinamiento. Bueno, nos la podéis mandar si tenéis ahí y tal, nos podéis mandar un vídeo, por ejemplo. Un poco espesa, un poco espesa. Vale, pues con esa nos sirve, se la ponemos mañana. Os la mandamos, ¿vale? Yo la voy a pensar, la voy a madurar. Mira, que nos está matando de la mañana madurando. un saludo, un saludo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo de La Guajira. Gracias, Andrea. Gracias, Jesús. Gracias a todos los que no salen, pero están ahí currándoselo. Un abrazo grande, Manuel. Lo he dicho, mañana nos vemos por la noche, a las 10. Estaremos charlando con un grupo maravilloso de músicos excelentes. y pues mañana nos vemos. Al final se trata de pasar un ratito a gusto. Esta noche hemos estado en la gloria. Pronto estaremos en la casita con el azul más bello que existe. Mientras tanto, mandamos un abrazo y un montón de besos. Y como decía Maya Angelou, todo en el universo tiene ritmo. Todo baila. Esta noche hemos bailado un montón. Vale. Gracias. Chao. Adiós, papá. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.